¿Qué tal mi gente? Les encargamos este corrido para que lo escuchen. ¡Ahí lo va con Pamaruchan! En una sierra lo miran muy contento y sin mucha prisa hayan guayabitos, él se despabila. Disfruta el momento pues así es la vida, ya mucho le he batallado, pues muy bien grabado. No se le ha olvidado el recuerdo presente siempre de su hermano, al que Beto loco un día le apodaron. En Arizona comenzó la historia y en varios estados también hay memorias. Y en Charlotte, North Carolina donde está el negocio y en La Perla donde tiene muy buenos socios. El Maruchan pa' servirles de aquí de Jalisco salió este toro. Ya le va el saludo para sus hijos y familia y para toda la gente de North Carolina y esto es La... No creen que ha estado fácil pues ya me ha tocado batallarle altas vacas. Sigo pa' delante y por vencido yo no sé darme. Lo más valioso que tengo mi familia, lo que yo más quiero una reina me da sus consejos, una princesita y dos varones tengo. Ahora disfruto lo que gana pulso, puros veintamines, los que yo produzco. Y mi fe cuesta es la santería cubana, bautizado estoy en tierras de La Habana. El Egua me brinda suerte, yo mismo me encargo que las cosas salgan. Ya me despido aquí, deje el corrido, en las carolas sigo activo, siempre estoy bien al tiro. El Maruchan a la orden para todos, sigo firme y voy con todo, a lo que sea yo le toro. Gallarita cien por ciento y a mis amigos, aquí les dejo un saludo. El Maruchan a la orden para todos, sigo firme y voy con todo.